Bienvenidos mi gente a este otra vez su programa La Playa, el día de hoy tenemos un episodio acerca de, bueno vamos a platicar otra vez acerca de cosas de la policía como les dije que iba a estar tratando de contar historias de las que me recordara y hace poquito toqué un tema en mi canal de TikTok hace poco en TikTok estaba hablando acerca de qué harían ustedes o qué hubieran hecho ustedes si les hubiera tocado ser policías y los mandan, que por lo general eso era lo que nos pasaba a nosotros, que nos mandaban a hacer nuestro trabajo sabiendo que las personas, en este caso que son en manifestaciones, las personas están pidiendo algo que es justo como por ejemplo, cuando alguien se está manifestando porque tiene cuatro meses que no le pagan porque políticos le prometieron a la persona de que le iban a dar un sueldo y esto y lo otro y las personas tienen cuatro meses que no les pagan yo, yo siendo un ciudadano de a pie, me pongo en el papel o me pongo en los pies de esa persona y digo yo, hey que pedo, esta gente está reclamando algo justo pero como policía hice un juramento de hacer valer la ley, hacer cumplir la ley y entonces a mí me pegaba un poco de frustración porque yo decía, la gente está reclamando por algo que es justo y yo que supuestamente soy el encargado de velar porque esta gente esté bien me toca desalojarlos porque lastimosamente cuando la gente se manifiesta está violentando el derecho de los demás cuando empiezan a bloquear las calles o las vías principales entonces eran de los problemas con los que yo cada vez que me topaba en una situación de esa porque uno es mandado, a uno lo mandan, a uno le dicen, hey vas con tantos policías para tal desalojo y me informas cuando estés allá y estate pendiente de las instrucciones y uno llegaba en son de dialogar con las personas y lo primero que yo hacía cuando llegaba les decía, eh, ¿quién es el encargado de la manifestación? ah, ya salió alguien, no, yo, ¿qué piden y cuánto tiempo van a estar acá? no, pedimos esto, esto y esto, necesitamos hablar con alguien que nos resuelva eso es lo que piden siempre, siempre que hagan una manifestación piden, necesitan hablar con alguien que les resuelva no intermediarios, y uno de policía, ¿qué va a hacer uno? uno simplemente está ahí para velar porque se cumplan los derechos o la libre circulación de las demás personas entonces, por lo general lo que pasaba era de que la gente decía, no, hasta que no nos den una respuesta no nos vamos a mover de aquí y casi siempre, casi siempre terminaba en desalojo, casi siempre porque por ejemplo, yo llegaba en son de que yo sé que están reclamando algo justo pero le están violentando el derecho a otros miles de personas que quieren pasar y entonces yo lo que les decía, hagamos algo tómense un carril, un momento, dejen pasar los carros y así nos podemos estar todo el día o sea, tratar de llegar a un acuerdo, a una negociación donde ellos no dejen de ejercer la presión que están ejerciendo y a mí me toca hacer mi trabajo de la mejor manera o por lo menos no llegar a las últimas instancias que es empezar a lanzar gas como maje y es donde van a salir heridos, van a salir lesionados y hasta uno de policía, a mí no me gustaba mucho llegar a las últimas instancias porque por lo general siempre terminaba o procesado o con denuncias en los derechos humanos y un montón de cosas, ¿me entiendes? un montón de cosas que uno no quiere estar pues que uno no quiere estar y uno por el simple hecho de estar cumpliendo su trabajo entonces, estas eran de las situaciones que a mí me ponían como en jaque mate como en jaque mate de que decía, hey, qué pedo y ahí la importancia que a mí por eso me empezaron a interesar mucho los temas políticos los temas políticos que los hablo acá porque de una u otra manera la función policial tiene que ver con la política pero yo decía esa es la importancia de elegir bien a las personas a las autoridades que van a hacer que van a legislar y que van a hacer las leyes y esas eran las discrepancias que yo tenía y de las primeras cosas con las que me choqué con las que choqué cuando yo salí de la academia porque cuando uno sale de la academia en el caso mío yo salí bien mandadito bien mandadito tratando de cumplir lo que está en la ley lo que está en la ley pero cuando salís y te das cuenta de que la teoría no tiene nada que ver con la vida real no tiene nada que ver o sea vos salís a la calle y salís a improvisar salís a improvisar legalmente salís a improvisar y que se haga lo que se tenga que hacer en el momento no hay un procedimiento no hay hay un manual quizás es un manual de procedimiento pero yo siempre he dicho no se prestan las condiciones materiales para que para que se ejerza de la mejor manera por miles de motivos miles de motivos que por ejemplo las municipalidades las municipalidades nunca se hacen cargo de 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 sus responsabilidades en los municipios a mí me tocó vivirlo cuando yo estuve estuve de jefe de tránsito me acuerdo en 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 valle estuve estuve en robatán estuve en varios lugares donde todos los problemas que las municipalidades no tomaban responsabilidad le tocaba cumplirlo a la policía de que ponían bares o cantinas cerca de las escuelas y uno como vas a estar lidiando con eso entonces es un conjunto de cosas que la gente piensa de que solo la gente no tiene que saber esto pero porque la gente lo único que quiere es que le dan respuesta a sus problemas y ahí era donde yo a donde yo discrepaba donde yo discrepaba y y no podía murmurar porque si vos decías ese es otro problema que si vos te quejas del elefante que está en el closet o sea de algo malo que todo el mundo sabe que está ahí pero nadie quiere hablar de eso sabes lo que termina sucediendo el que reclama lo que es correcto ante la vista de todo pero nadie lo quiere reclamar porque obviamente eso es lo que sucede cuando estás en instituciones jerarquizadas cuando siempre tienes uno que manda y otro que obedece por lo general el que manda el que tiene cositas aquí o tiene más rayas que vos aquí en los hombros aunque no tenga la razón se supone que tiene la razón no sé si estas cosas han cambiado porque se supone que el que está de menor rango no no tiene derecho ni a pensar ni a opinar ni a opinar entonces son de las cosas que yo digo yo o sea por ejemplo te voy a poner este ejemplo que una vez yo tuve como no sé si fue discrepancia pero si ya ya el jefe me quedaba viendo mal ya o sea ya era yo el que el medio murmura como le dicen por ejemplo vienen y me dicen no tenemos que nos reúnen a todos los oficiales y nos dicen no tienen que tenemos que bajar la incidencia en el sector de responsabilidad dice tenemos que doblar los patrullajes y tenemos que 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 bajar la incidencia dice nos están robando muchos vehículos tenemos muchos asaltos a mano armada y tenemos que bajar eso para que el alto mando mire que estamos trabajando y así nos puedan asignar más patrullas más personal y más equipo y yo dije wow 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 o sea será que estoy escuchando mal dije yo en mi mente o o o es cierto o sea que por general así es siempre así es siempre tenés que trabajar primero con las uñas y con las uñas tenés que dar resultados para que te den el equipo para hacerlo bien y yo dije yo a mí me explotó la cabeza me explotó la cabeza y no me pude contener y le dije disculpe disculpe comandante le digo eh yo creo no no debería ser al revés le digo que primero no deberían de dotar de todo el equipo le digo necesario para cumplir nuestra nuestra función y después nos deberían de exigir resultados como vamos a dar resultados con las uñas con falta de personal que tenemos cuatro patrullas cinco patrullas para un sector de cuatrocientas quinientas mil personas con doscientas cincuenta colonias le digo y como nos van a exigir resultados si no nos dan el equipo primero le digo para después exigirnos resultados y lo que me dijo es usted sabe que las órdenes aquí no se discuten solo se cumplan entonces vamos a hacer lo que que tenemos que hacer con lo que tenemos entendido señor eso es lo que uno tiene que decir porque que más que más puede decir entonces eran de las situaciones donde yo decía me ponía en jaque o sea me ponía en jaque y ahí es donde yo empecé a decir quizás es la es la como te puedo decir quizás es la la teoría que yo me invento mentalmente para para no sentir frustración de que no no llegué donde supuestamente tenía que llegar pero yo digo y yo me digo ahora que yo no hubiera llegado a un alto mando dentro de la policía porque a medida vas escalando significa que tienes que ir siendo muchas veces un borrego lastimosamente lastimosamente y no es porque quizás ellos quieran o sepan que muchas veces lo que están haciendo los altos mandos está mal está mal pero ahí es donde ellos solo siguen órdenes políticas y ahí es bien complicado ahí es bien complicado porque quizás porque no ponen a las personas que sepan del tema pero si ahí es donde yo dije yo aquí yo voy a diferir con muchas personas porque a medida vas aumentando de rango te puedes ir sintiendo más en la confianza de expresar tus ideas creo yo pero siempre vas a tener alguien más arriba siempre vas a tener alguien más arriba y el día que vos no estés como te digo que tus ideas no se alineen con el que esté más arriba ahí es donde empiezan las cosas ahí es donde empieza la rencilla ahí es donde empiezan a poner el pie al otro para que no ascienda para que esto y lo otro imagínate que me estaba acordando ahorita de una situación que yo tuve tuve fue como un roce no me acuerdo con un diputado con un diputado que él andaba unos guardaespaldas y los guardaespaldas andaban con las pistolas de fuera y entonces como yo yo no los conozco a mí no me importa yo vine los detuve y los metí al mamo y el diputado dijo que no que quien me creía yo que esto y lo otro yo no conozco a nadie que yo le digo y si ellos saben que no son ni policías ni militares eran guardaespaldas particulares y andan las pistolas de fuera eso es una falta a la ley de portación de armas por eso fue que los detuvo y les decomise las armas sí me dice pero vamos a hablar con tu jefe me dice que esto y lo otro yo era su inspector en ese momento imagínate era su inspector poniéndome a pensar yo ahorita ese diputado todavía es diputado hasta el son de hoy todavía es diputado date cuenta ajá y parte de los ascensos de los oficiales a un cierto punto de tus ascensos pasan por los políticos o sea estos más son los que tienen que decidir si yo como oficial haciendo o no haciendo imagínate que yo de mi promoción yo creo que era el único negro o sea imperdible era el único negro era imperdible ya se sabía quién carajo era yo imagínate que ese diputado me mirara ahí en la lista de los que iba a ascender y se iba a recordar de esa rencilla querramos o no querramos él se iba a acordar o se iba a acordar y ¿qué crees que iba a pasar? ¿qué crees que iba a pasar? el pobre negrito iba a estar mochado no iba a ascender nunca yo creo lo más seguro esa es mi manera de pensar digo yo porque la gente ese es otro problema que la gente todo se lo toma personal allá todo se lo toma personal y yo me di cuenta de eso que la mayoría de las personas se le toman las cosas a título personal porque por ejemplo yo cuando estaba en lugares asignados y lugares pequeños un pueblo y yo te miraba todos los días pasar y si un día te miraba que andabas sin cinturón te hacía la esquela y si al otro día te miraba que andabas en una moto y andabas sin casco te hacía la esquela también o sea no miraba cara solo vuelto y vos no podés ser así o sea en Honduras no podés ser así si sos así ya sabes lo que te va a tocar lo más fácil que te puede tocar es que te salquen de la institución de ahí nomás preso o muerto preso o muerto entonces son de las situaciones que yo decía qué difícil está esto qué difícil y eran de las cosas donde yo más le iba perdiendo más amor al trabajo y realmente ya después solo me dejaba llevar en automático automático por lo que todos hacían y aunque en mi interior yo sabía que las cosas no eran así pero bueno tampoco me iba a poner a nadar en contra de la corriente porque cada vez que trataba de nadar en contra de la corriente y cuando te digo nadar en contra de la corriente es nadar en contra del sistema básicamente nadar en contra del sistema terminaba denunciado en la fiscalía en los juzgados te quedaba mal con los jefes un solo relajo pero bueno ese era un poquito de lo que quería contarles acerca de mis experiencias en la policía eso fue todo por el video de hoy espero que estén bien y bendiciones para todos si me quieren hacer paro y se pueden suscribir al canal si les gustó el video voy a tratar de subir videos más seguido y bueno voy a dejar la descripción de mi cuenta de TikTok mi cuenta de Instagram y cheque voy a tratar de estar subiendo un poco más de videos y más de historias un poco más seguido y nada nada más bendiciones para todo el mundo y que estén bien nos vemos